Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Como mariposa cayé en tus redes Te tope como un sueño hermoso, casi perfecto Mi vida, mi amor, mi tiempo te lo entregué Eres un camino lleno de espinas Y en eso no me expliqué, y mientras más te quería Querer Querer Y me estoy desesperando pero te sigo soñando Ya no seas así Hoy salí en la mañana, muy temprano a trabajar Vi las caras de unos niños con dolor y soledad Me detuve un momento tristemente a meditar Seguro que no han comido, seguro que no han dormido Bajo un techo con un pan Sigue andando suavemente Y un Mercedes mi cruzar Adentro pancabonal Adentro pancabonal Por favor Por favor Bajo un techo con un amor Que el amor La belleza es tan alta, que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirar. La belleza es tan alta, que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirar. La belleza es tan alta, que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirar. La belleza es tan alta, que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirar. La belleza es tan alta, que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirar. La belleza es tan alta, 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 que deslumbra mirar.